Hola niños, les habla su amigo Policía, los que les van a enseñar una bonita canción Así que, todo el grupo atento, con las manos arriba Todas estas manos arriba las quiero Todos en aumento vamos a cantar Todos mis amigos, ese es el primero Mis amigos, ese es el querer cuidar Mi amigo, ese es el querer cuidar Para que no parecen la gran impunidad Por fin, las seguras es para evitar Pero habrá mujeres que te puedan ayudar Y también, a mí, hay una bomba que se dan Como contéctate con la cero en el alcalde El amor que indica que no todo es su pasado El amarillo es lo que te quiere superar El amor 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 que te quiere superar Ok, ok Recuerden que el rojo es alto El amor que te quiere superar El amor que te quiere superar El amor que te quiere superar Decir beef Seguridad, escolar Estamosotros a cantar Como chocas, operator Por más de seguridad Me parezca su mirada, prácticas si te dejamos 35 años, te relajamos el set Y aprendes a la츠ca, te relajamos el tipo de tierra y juana Hay mucha gente que va a dar, pero en un lado ¡Oigan! ¡Se hato vos! ¡Se hato! ¡Eso que no tenemos tiempo! Ahí hay una instaladora ¡A ver, a ver, a ver!